Te escucho Con la sangre de mi vela Llevo tu amor de verdad Tú me dejaste en un trera Y me has vuelto a volver Ay, gitanas Ay, gitanillas de entregar Rosarías, mi pasada María, 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 me dejaste Y no sabía, no sabía, no me quiera De las dos puertas me cantaba enamorada Porque no ha jurado, mi corazón no lo tiene Ay, gitanillas de entregar Y no sabía, no sabía, no sabía, no me quiera De las dos puertas me cantaba enamorada Porque no ha jurado, mi corazón no lo tiene Ay, del color de la hoja del verde limón Ay, tiene un manto la Virgen de Consolación Autrera, tú me llevaste Autrera, tú me llevaste Autrera, tú me llevaste Autrera, tú me llevaste Me dejaste tiradito De las dos puertas me despobrecías Y no sabía, no sabía, no sabía De las dos puertas me hizo No sabía, no sabía, no sabía, no sabía Y no sabía, no sabía, no sabía Class% speak, doctor,institut 見て, fence,ных Antes de salir, ya мод, ya dawís Obed sarcasm, verdad, no sabía, no sabía, no sabía Y no sabía, no sabía, no sabía, no sabía ¡Gracias!